Pascua, sábado de la quinta semana. Continuamos la lectura de fragmentos de la Guía de Pecadores de Fray Luis de Granada. Estamos llegando a la parte final de toda la obra. Nos encontramos en el capítulo número 18 de la segunda parte del segundo libro. De las obligaciones de los estados de vida. Dicho ya en general de lo que conviene a todo género de personas, convenía descender en particular a tratar de lo que a cada una conviene en su estado. Más porque este sería largo negocio, por ahora bastará avisar brevemente que, además de lo susudicho, debe tener cada uno respeto a las leyes y obligaciones de su estado. Las cuales son muchas y diversas según la diversidad de los estados que hay en la iglesia. Porque unos son prelados, otros súbditos, otros casados, otros religiosos, otros padres de familia. Y para cada uno de estos hay una ley por sí. El prelado, dice el apóstol, que ejercite su oficio con toda solicitud y vigilancia. Y lo mismo le aconseja Salomón cuando dice, Hijo mío, si te obligaste y saliste por fiador de algún amigo tuyo, mira que has tomado sobre ti una grande carga. Y por esto discurre, date priesa, despierta a tu amigo, no des sueño a tus ojos ni dejes pegar tus párpados hasta poner el negocio en tales términos que salgas bien de esa obligación. Y no te maravilles que este sabio pida tanta solicitud sobre este caso. Porque, por dos causas suelen tener los hombres grande solicitud en la guarda de las cosas. O porque son de grande valor, o porque están en gran peligro. Y ambas concurren en el negocio de las ánimas en tan subido grado que ni el precio puede ser mayor ni tampoco el peligro, por donde conviene que sean guardadas con grandísimo recaudo. El súbdito ha de mirar a su prelado, no como a hombre, sino como a Dios para reverenciarle y hacer lo que le manda, con aquella prontitud y devoción que lo hiciera si lo mandara a Dios. Porque si el Señor a quien yo sirvo me manda a obedecer a su mayordomo, cuando obedezco al mayordomo, ¿a quién obedezco, sino al Señor? Pues si Dios me manda a obedecer al prelado, cuando hago lo que el prelado manda, ¿a quién obedezco, al prelado o a Dios? Y si San Pablo quiere que el siervo obedezca a su Señor, no como a hombre, sino como a Cristo, ¿cuánto más el súbdito a su prelado a quien sujetó el vínculo de la obediencia? En esta obediencia pone tres grados. El primero, obedecer con sola obra. El segundo, con obra y con voluntad. El tercero, con obra, voluntad y entendimiento. Porque algunos hacen lo que les mandan, mas ni les parece bien lo mandado ni lo hacen de voluntad. Otros lo hacen y de buena voluntad, mas no les parece acertado lo que se les manda. Otros hay que, cautivando su entendimiento en servicio de Cristo, obedecen al prelado como a Dios, que es con obra, voluntad y entendimiento, haciendo lo que les manda voluntariamente y aprobando lo que se manda humildemente, sin sé querer hacer jueces de aquellos de quienes han de ser juzgados. Así que, hermano mío, con todo estudio, trabaja por obedecer a tu prelado, acordándote que está escrito, el que a vosotros oye, a mí oye, y el que a vosotros desprecia, a mí desprecia. No pongas jamás la boca en ellos, porque no te sea dicho de parte del Señor, no es vuestra murmuración contra nosotros, sino contra Dios. No los tengas en poco, porque no te diga el mismo Señor, no despreciaron a ti, sino a mí, para que no reines sobre ellos. No trates con ellos con falsedad y doblez, porque no te sea dicho. No mentistes a los hombres, sino a Dios, y así pagues con arrebatada muerte la culpa de tu atrevimiento, como los que esto hicieron. La mujer casada, mire por el gobierno de su casa, por la provisión de los suyos, por el contentamiento de su marido y por todo lo demás. Y cuando hubiere satisfecho a esta obligación, extienda las velas a toda la devoción que quisiere, habiendo primero cumplido con las obligaciones de su Estado. Los padres que tienen hijos, tengan siempre ante los ojos aquel espantoso castigo que recibió Elí, por haber sido negligente en el castigo y enseñanza de sus hijos, cuya negligencia castigó Dios, no sólo con las arrebatadas muertes de él y de ellos, sino también con privación perpetua del sumo sacerdocio, que por esto le fue quitado. Mira que los pecados del hijo son pecados en su manera también del Padre, y la perdición del hijo es perdición de su Padre, y que no merece nombre de Padre, el que habiendo engendrado a su hijo para este mundo, no lo engendra para el cielo. Castíguele, avísele, apártale de malas compañías, búsquele buenos maestros, críele en virtud, enséñele desde su niñez con Tobías a temer a Dios, quiébrele muchas veces la propia voluntad, y pues antes que naciese le fue Padre del cuerpo, después de nacido séale Padre del ánima, porque no es razón que se contente el hombre con ser Padre de la manera que los pájaros y los animales, que son Padres que no hacen más que dar de comer y sustentar a sus hijos. Séale Padre, como hombre cristiano y como verdadero siervo de Dios, que cría a su hijo para Hijo de Dios y heredero del cielo, y no para esclavo de Satanás y morador del infierno. Los señores de familia que tienen criados y esclavos, acuérdense de aquella amenaza de San Pablo que dice, si alguno no tiene cuidado de sus domésticos y familiares, este tal negado a la fe, que es la fidelidad que debiera guardar, y es peor que un hombre desleal. Acuérdese, estos son como ovejas de su manada, y que él es como pastor y guarda de ellas, mayormente de los que son esclavos, y piense que algún tiempo le pedirán cuenta de ellos y le dirán, ¿dónde está la grey que te fue encomendada y el ganado noble que tenías a tu cargo? Y llámolo con mucha razón noble, por causa del precio con que fue comprado y por la sacratísima humanidad de Cristo con que fue ennoblecido, pues ningún esclavo hay tan bajo que no sea libre y noble por la humanidad y sangre de Cristo. Tenga pues el buen cristiano cuidado que los que tienen su casa estén libres de vicios conocidos, como son enemistades, juegos, perjurios, blasfemias y deshonestidades. Y demás de esto, que sepan la doctrina cristiana y guarden los mandamientos de la iglesia y señaladamente el de oír misa, domingos y fiestas y ayunar los días que son de ayuno si no tuvieran algún legítimo impedimento, según que arriba fue declarado. ¡Gracias!